La primera pregunta que quería hacerle es, ¿por qué razón estamos aquí hoy? ¿Qué tenemos que celebrar? Bueno, celebramos el 205 cumpleaños de Don Bosco, es decir, hace 205 años nacía allí, en la Casina Billione, un niño que llevaría el nombre de Juan Melchor Bosco. Como dicen nuestras constituciones, la congregación y la familia salesiana no es fruto de un cálculo humano, sino que ha sido el mismo Espíritu Santo de Dios que eligió a aquel muchacho para que después, con un gran corazón de padre, llegara a ser el padre y maestro de la juventud del mundo, como lo declaró San Juan Pablo II. Y yo he pensado que hoy es el día magnífico para celebrar aquí, en el cole Don Bosco, el cumpleaños de Don Bosco, para todo el mundo salesiano y todos los amigos y amigas del carisma, y también para, desde aquí, comunicar al mundo salesiano las líneas programáticas del sexenio después del capítulo general 28. Bueno, hablando del capítulo, sabemos que hoy va a salir en internet el documento oficial. ¿Qué puede decirnos de esto? Puedo compartir a todos que hemos elegido esta fecha de hoy, el día del nacimiento de Don Bosco, para unir justamente su nacimiento a la vida con lo que significa un capítulo general para la congregación salesiana, que es ese momento donde nos soñamos para vernos avanzar y crecer en fidelidad en los próximos seis años. Es hoy cuando he elegido, después de mucha reflexión, trabajo personal, contando con las labores y trabajos que hicimos en el capítulo, compartido después con mi consejo, al final de todo esto, he llegado a la redacción y a la propuesta a todo el mundo salesiano de unas líneas programáticas para el próximo sexenio hasta el 2026. Unas líneas programáticas que tienen ocho direcciones. De hecho, todas, en cierto modo, se unen, pero son como ocho campos en los que poner la mirada. Después, cada inspectoría del mundo en los cinco continentes verá, de estas, para nosotros, esta y esta y esta es la más urgente, pero todas importantes. Después se verá cuáles son las más urgentes. ¿Y por qué hacerlo hoy? Porque justamente estas líneas programáticas intentarán ayudarnos a hacer un camino de fidelidad al carisma que el espíritu sustitó en este muchachito que nació aquí y que se soñó dando su vida a los muchachos hasta el último aliento. ¿Y cuáles son los tres desafíos más importantes que ve en estos puntos de la mapa de ruta? Bueno, como ya dije, yo considero que son importantes todos, porque de hecho por algo los hemos elegido. Pero si tuviera que decir de todos ellos, ¿cuáles son aquellos que no podemos dejar de lado? Uno, el de seguir avanzando siempre en nuestra identidad carismática. ¿Qué significa esto? Significa seguir diciéndonos y pensando todos los días como nos querría don Bosco hoy, en fidelidad al Señor Jesús, como salesianos del siglo XXI, que no somos los mismos que en el inicio de aquellos jóvenes magníficos, Rúa, Caliero, Fañano, pero somos salesianos como ellos. ¿Cómo tenemos que ser hoy para dar respuesta justamente a los jóvenes que hoy nos necesitan y nos necesitáis? En segundo lugar, el gran desafío permanente es este de asegurar la presencia afectiva y efectiva en medio de los jóvenes, de los muchachos, muchachas. Es decir, que realmente tiene que darse la presencia, tiene que existir. No podemos imaginarnos un salesiano que no esté en medio de los jóvenes. Yo esto lo he llamado de modo muy familiar y muy personal, entre comillas, el sacramento salesiano de la presencia. Un tercer desafío para mí hermoso es siempre este. Nuestro corazón, como ocurrió con don Bosco, tiene que tener los latidos y la mirada en los más pobres. Las familias más pobres, pero los muchachos, muchachas y jóvenes, los más pobres y necesitados. Que hoy, además, ampliando lo que don Bosco decía al inicio, tiene un arco más grande, porque son también los descartados que dice el Papa Francisco, los excluidos. Aquellos que no tienen palabra ni voz porque están dejados al lado. Aquellos que han sufrido cualquier tipo de abuso. Digo cualquier tipo de abuso, como se ha dicho en el sínodo de los jóvenes donde he participado. Porque el abuso de poder es peligrosísimo. El abuso que no permite la justicia, es decir, de la injusticia. El abuso sexual, sin duda. Tantísimos abusos, muchas veces dirigidos a las niñas, a las jóvenes. Yo digo que en el futuro decir salesiano signifique aquellos que tienen una predilección especial por los que más nos necesitan. Y un cuarto desafío que siempre es actual es este. Si nosotros no acercamos a los jóvenes a Jesús, no estamos siendo salesianos de don Bosco. Porque don Bosco era ese sacerdote que quería preparar a sus muchachos para la vida, pero al mismo tiempo acercándoles al encuentro del Señor. Yo diría que estos cuatro son sustanciales, fundamentales. Pero es verdad que los otros cuatro son muy hermosos, como la disponibilidad misionera, la sensibilidad por el cuidado de la creación y el trabajo compartido entre salesianos y laicos. Hoy es esencial. Bueno, esta es la realidad. Y yo creo que la congregación va a recoger esta propuesta con mucho cariño y mirándola como un hermoso desafío. Y como tú has dicho, como todo un mapa de ruta donde poner las energías. Es decir, fruto del capítulo general es justamente esta indicación de por dónde podemos ir para seguir en fidelidad a don Bosco y en él al Espíritu de Dios. Muchas gracias. A ti.